Soy casi tan antiguo como la agricultura misma. Esparcido por el mundo en rincones tan diversos como distantes en estos 7500 años de existencia. Me he diversificado en multitud de variedades en una relación de crianza recíproca con los seres humanos, dando vida a un vasto corpus alimentario sostenido por manos y sabidurías sintonizadas con la tierra. En la región del Bío Bío, en poco más de 500 años, fui convirtiéndome en elemento vital para la vida campesina y mapuche, integrándome a los espacios cotidianos y rituales. Rochel, chinchilla, linaza y castaño, centeno blanco, paleta y grano de oro. Son algunos de los ecotipos que fueron ocupando un lugar significativo en la agrobiodiversidad del territorio, revelándose en un variado repertorio culinario que quedó grabado en los paladares de sus habitantes. Hoy, no obstante, mi existencia ya no depende sólo de manos campesinas. En las últimas décadas, la alimentación industrializada ha reducido la biodiversidad mundial existente a un puñado de semillas creadas y vendidas por unas pocas multinacionales, dispuestas a sacrificar siglos de conocimientos agroecológicos, haciendo un uso desproporcionado de sustancias químicas y manejando genéticamente mis semillas para buscar la intensificación de la producción a como dé lugar. Disociada de los ciclos naturales, generando incertidumbre respecto del futuro de la humanidad. Localizar y conocer la riqueza de los conocimientos heredados por la agricultura tradicional significa prestar atención a una historia milenaria e interpelar la amnesia de los sistemas agroindustriales que desconocen la convivencia local entre las personas y sus entornos. Recuperar la memoria de los territorios activa nuestro presente y abre posibilidades para que desde las cocinas cotidianas podamos compartir saberes que hacen de la producción de alimentos algo mejor para los seres humanos y la madre tierra. ¿Y tú, en manos de quienes dejas tu alimentación? ¡Vライ ID Extra Days! ¡Gracias! ¡Viversitte a las primeras de la producción